Colombia celebró sus 207 años de independencia enarbolando por primera vez en 53 años la bandera amarilla, azul y rojo, los colores patrios, sin el horror de la guerra con los grupos insurgentes. La celebración de los 207 años de vida republicana se inició con un imponente desfile militar con cerca de 10.500 soldados y policías. A lo largo de Colombia y especialmente en Bogotá, las fuerzas militares y de policía encabezaron los desfiles para celebrar el Día de la Independencia. Es el primer desfile que se realiza en un país en paz y con la guerrilla más vieja del continente que entregó las armas el pasado 27 de junio a una misión de Naciones Unidas. En el desfile, que fue observado por miles de colombianos, participaron la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba, la Escuela Naval Almirante Padilla, la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez y la Escuela de Policía Nacional General Francisco de Paula Santander. El presidente Juan Manuel Santos, quien presidió el desfile militar, destacó la importancia del acuerdo de paz con las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que permitirá la construcción de una paz estable y duradera. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia. Notimex.